Hola mis campiones, bienvenidos a un nuevo video Un video bastante interesante de que ya muchos me estaban pidiendo Oye Levi, ¿Cómo se hace un vlog? Quiero que me ayuden a hacer un vlog Y seguidamente me escriben en mis diferentes redes sociales Que quieren que les enseñe a hacer un vlog Por lo mismo dije, ok, es momento de enseñarles De lo que se, quizás muchos me van a decir Oye, pero es que profesionalmente no se hace así O no debería hacerlo así Les voy a dar mis consejos Lo que a mi me ha funcionado Como trabajo, mas o menos voy a enseñarles Como es que yo trabajo en lo que son los vlogs Como es que yo me programo para hacer mis vlogs El tiempo, las grabaciones, detalles Y todo ese tipo de cositas Que ustedes están muy interesados en saber De mi equipo para grabación de video Les voy a ir contando todo para que ustedes También puedan ser vlogueros Así que campeones, campeonas, empezamos Este nuevo video, ¡vámosle! Levi Cocas Muy bien campeones, vamos a empezar primero con el equipo Y luego vamos a ir procediendo A como es todo La edición, todo ese tipo de cosas Más que todo va a ser un curso De mi forma de trabajar Así que lo primero es mi equipo de trabajo Hace algún tiempo tenía muchos problemas Sobre que salía muchas veces solo Otras veces ustedes saben que me ayuda Dulce Dulce anda detrás de cámara muchas veces Que me anda grabando Y otras veces yo salgo solo Pero muchas veces lo que sucede Es que no tienes donde colocar la cámara Y son equipos que no quieres dejarlos en el suelo O ante la tierra O bien no puedes colocarlo en un lugar alto Y peligra que se caiga Por lo mismo es que compré esto Que es un Gorilla Pub Que la verdad muy interesante O sea, yo sé que muchos Ya es una herramienta de vlogueros Una herramienta youtubers Porque esto es algo increíble Algo que por ejemplo lo puedes poner En cualquier lugar Ya que las patas son flexibles De esta forma Entonces lo puedes poner en cualquier lugar Y la cámara no se va a caer Además trae aquí Una cosita Una galletita Le llamamos nosotros Que se coloca Y puedes quitar la cámara rápidamente Por si no es necesario utilizar esto Entonces Esto ayuda mucho Para muchas cosas Como por ejemplo Si necesitas tener más estabilidad Simplemente te colocas esto acá Mueves un poquito aquí Que esto la verdad está increíble Hay muchos que incluyen Que no incluyen estas cositas Estas cositas son algo baratas Igual yo les voy a dejar acá Abajo los enlaces De ebay Para que ustedes puedan solicitarlo Y pedirlos Y si hay un lugar cerca de ustedes Donde los vendan Mucho que mejor Entonces Nos ponemos acá Y nuevamente muchas veces Yo ando grabando Con la cámara acá O busco la forma De como colocarlo Por ejemplo En el video de los desfiles Tenía que tenerlo en alto Y mantenerlo así en alto Cansa mucho Y cuando eres vloguero Te tienes que ingeniar las cosas Lo que yo hice fue Recostarlo en mi cabeza Y con la pantalla Que ayer me voy a enseñar la cámara Estaba viendo Como iba saliendo el video Esto es algo Que una herramienta Que es muy necesaria No es primordial Pero si necesaria Ahora si Vamos Vámole Muy bien Y esto queda más o menos así De esta forma Esto es lo que les hablaba Es una forma fácil de sacarla Y muchas veces Necesitamos hacer Tomas muy abajo Y colocar la cámara Y eso es algo Que nos funciona re bien GorillaPod es una herramienta Que deberían de comprarlo No es necesaria O sea Puedes trabajarlo Si trabajar Sin necesidad En GorillaPod Pero es una herramienta Que facilita mucho las cosas Entonces Y una de las cosas Que ayuda bastante Es para sostener la cámara En mi caso Lo que me gusta Es de que te puedes agarrar acá Y queda exactamente Como tus dedos Como tus dedos Y puedes bloguear De una forma Que la verdad Está muy buena Vas de navando O colocas en un lugar En algún árbol Puede ser Porque tiene unas Comitas acá Unas dominas Que la verdad Increíbles Se agarran re bien Y puedes agarrarla Y continuar por Por la calle Continuar por la ciudad O donde estés Haciendo videos La cámara que yo utilizo Es una T3i Ahí está Una cámara T3i Esto es Y lo que me gusta Es de que Tiene una pantallita acá Esta pantallita Que Lo que sucede Con esa pantallita Y lo que ayuda Es que por ejemplo Si te tienes que grabar Simplemente Agarras acá Y ya te estás viendo De una forma Fantástica De una forma Increíble O sea Puedes ir monitoreando Y enfocando Casi como Como más te guste Es una cámara Que vale la pena Es algo antigua Ya es un modelo Más antiguo Pero funciona Funciona Y lo que nos interesa En los videos Es que funcione Lo otro que tengo acá Es un micrófono Los micrófonos De las cámaras Tienen un audio Malísimo Un audio Que no No es muy bueno Entonces Lo que sucede Es de que Todas las cámaras T3i Rebel T3i O Rebel Las que llevan la i Tienen Su entrada De micrófono Una entrada De micrófono Que es de Una entrada De 3.5 Hay otras Que como la T3i La T6 O la T7 Que no incluyen Entre las de micrófono Y no todas Tienen la pantalla Abatible Esto es una gran ayuda Creo que es una cosa Que tienes que ver En una cámara Hay una Sony Que lo que sucede Es que se levanta Si tienes Si tienes esto Fantástico Esto Créeme Que vas a agradecer Mucho Estas ayudas Porque no sabes Como va a salir No voy a hacer De que un día Estás bromeando Y cuando vayas a editar Te des cuenta Que no estás enfocado Es algo terrible Y que muchas veces Te puede llegar A arruinar el video El micrófono Que tengo acá Es un micrófono Rod Yo le tengo Mucha confianza Rod He comprado otro Tuve otro Que la verdad Tuve mucho problema Porque se escuchaba Mucha bulla Se escuchaba Mucho ruido Que es el Ese Ese ruido Que cansa Entonces compre este La verdad me ha salido Muy bueno Pero puedes comprar Por ejemplo Hay un micrófono Que es Está el micrófono Mini De Rod Que cuestan Como 50 dólares Un micrófono Que es muy bueno Hay muchos youtubers Que lo usan Por ejemplo Esta Coreano Vlog Que utiliza Ahí está Aquí más Los escabeches Los amigos escabeches Utilizan ese Hay diferentes Un micrófono Que es muy bueno Y la ventaja de ese Es que no necesitas Utilizar baterías En caso de este Si necesito usar baterías Lo cual la verdad Ya cuesta un poquito Ya tienes que estar Administrando De que la batería Tenga carga Y muchas veces Puede ser que no tenga carga Y no te des cuenta Y es algo Que la verdad también Es terrible Encontrarte un video Sin sonido Otra cosa Que vas a necesitar bastante Es sobre todo Muchas baterías 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 No es bueno El hecho de que Por ejemplo Vas a visitar Una playa Vas a visitar Un lugar Un restaurante O vas a visitar Una feria Por ejemplo Y que en plena grabación Se te cagan las baterías Eso es algo Que la verdad Es muy malo Para un vloguero Decir Que hago Ahora No tengo batería Entonces baterías Muchas yo las tengo numeradas Las tengo numeradas Porque muchas veces Me sucede Que no recuerdo Cuál tiene carga Cuál utilice Entonces lo que hice Fue numeradas Tengo tres baterías Igual tengo que comprar más Y también necesitas Muchas memorias De este tipo Que son las memorias SD Bueno estas cámaras Usan las memorias SD Que la verdad También te va a ayudar Bastante No estar limitado A que puedes grabar Que no puedes grabar Y estar viendo el número De que te diga Solo te quedan cinco minutos Y decir Me falta mucho por grabar Hago mi despedida O sigo grabando Y después hago la despedida Estresa Y un vloguero No tiene que estresarse Porque tienes que estar pensando En que todo salga bien Otra cosa Que utilizo bastante Es el celular Bueno Tuve que comprarme un celular Que aunque no es el mejor Este yo creo que es el A30 No es el mejor teléfono Del mundo Pero Pero tiene una cámara considerable Y que la verdad Ayuda bastante Porque por ejemplo En algunos mall En algunos lugares O otros lugares X No puedes grabarte Y dicen Oiga no puede No puede grabar acá Pero muchas veces Es por el tamaño de la cámara Ya piensan que es Eres un reportero Que puede llegar a hacerles hate Y eso a muchas empresas No les conviene Mejor se cuidan las espaldas Y por lo mismo No te dejan grabar Entonces Un teléfono Un celular Que tenga una cámara Considerable Yo lo creo Algo conveniente Para poder grabar O por ejemplo Entras a comprar Algo en un supermercado En lugar de sacar la cámara Con el celular Puedes bloguear Re bien Y por qué no Por qué no tenerlo Como una opción También Pues si la batería Se te acaba También puede ser algo Que no es muy bueno Entonces lo que yo tengo Es una batería De este tipo Es de 8000 miliamperios Que la verdad Es muy buena Y digamos Con este teléfono No llego a utilizarla Porque la batería De este teléfono Me funciona re bien O sea Me llega a rendir bastante Casi todo el día Pero por ejemplo La cámara Yo tengo un cargador Para la batería De la cámara Con una entrada USB Entonces si se me llega A acabar la batería Y yo sé que tengo Que seguir grabando más Simplemente Lo conecto acá Lo meto a la mochila Porque todo el equipo Carga una mochila Y se están cargando Y cuando venga Ya se cargaron Y continúo trabajando Es algo que te puede Servir bastante No en todos los lugares Tienes opción Para conectar O por ejemplo Si andas de viaje Y son varios días No puedes darte el lujo De tenerte a un lugar A conectar tus baterías Y perder horas de grabación Que la verdad Es algo que muchas veces Es muy importante Ahora bien Llega el punto En el que dices Oye pero Levi Yo no puedo comprarme Una cámara No tengo un super teléfono Campeón, campeona No hay necesidad De que tengas Un super teléfono Puedes grabarlo Con el teléfono Más barato Que puedas encontrar Si la calidad Me hace aquí Pero es que la calidad No es la misma Exacto La calidad no va a ser la misma Pero a pesar De que la calidad Puede llegar a ser mala Si logras Componer el audio Si el audio Se escucha bien Con eso tienes Mucho para hacer Simplemente necesitas Creatividad Para saber Donde hacer las tomas Como hacer las tomas Como mover El celular O la cámara Yo empecé Con una camarita Chiquitita Que por ahí está Que la verdad Es una calidad malísima Todavía grababa A 640 Píxeles Y entonces Y eso no es No es algo Que muchas veces Ayude Entonces Pero Si sabes Como editar Si sabes Como combinar Audio El video Si sabes Como comportarte Ante la cámara Eso es Un plus Muy grande Ahora si Campeones Campeones Vamos a salir A la calle Vamos a salir Afuera Para enseñarles Como hago de un vlog De acuerdo Entonces les voy a enseñar Como voy haciendo las tomas Y luego Como van quedando ¿Les parece? Así que Campeones Campeonas Vámonos Muy bien Campeones Está comiendo dulce Aquí Ok Les voy a enseñar Cómo es que se hace el vlog Cómo es que yo realizo un vlog O sea Principalmente Algo que hay que tener Muy en cuenta Es de que cuando estás Vloggeando Por ejemplo Muchas personas Se te quedan viendo Y es algo que siempre Va a suceder O sea Si te das cuenta Tal vez por allá Están viendo No, allá está dulce Pero El punto es De que por ejemplo Puedes estar hablando Y muchas veces Tienes que hablar muy fuerte Y tienes que quitarte Ese miedo De que todos Se vuelven a ver Un dulce Dulce Ya poco a poco Se está acostumbrando Pero Si tenía ese problema Que te daba pena Si Da como que vergüenza El hecho que te vuelven a ver Y se te queden viendo O hay personas De que dicen Y este loco Que está haciendo O esta persona Que se cree Pero Es algo que hay que tener en cuenta Que tienes que tener en cuenta Del hecho de que Por ejemplo Eres tú El dueño del vlog Y el vlog Lo estás haciendo Para tus espectadores Para las personas Que te están viendo Para las personas Que te siguen Y no tanto Por las otras personas Eres tú Y tus seguidores Eso es lo que tienes que tener en mente Si te vuelven a ver Que te vuelven a ver No te van a volver a ver Otra vez O si te vuelven a ver Va a ser porque seguramente Vieron tu vlog Entonces Hay muchos seguidores míos Que te escriben Y dicen Hey yo salí ahí en cámara Lástima No te conocía O Ah miras Ahí salió mi primo Salió mi novia Cosas así Que uno nunca se lo espera Y es lo mismo O sea Tienes que tener en mente Eso Ahora sí Ok Les voy a contar ahora Vamos a ver Vamos a hacer algo Voy a grabar una segunda cámara Para que ustedes vayan Comprendiendo como es todo Bueno Dulce me va a grabar En segunda cámara Entonces por ejemplo Si andas así por la calle Si andas así Imagínate lo que te van a decir Primero Es cansado Es cansado El hecho de que Tienes que estar cargando En la cámara Cansa Al final cansa Y llega un punto En el que el brazo Te empieza a temblar Entonces tienes que aprender Al hecho de De no temblar tanto O tratar de no hacerlo Y ir cambiando de mano Entonces Vas hablando Hablas acá Te casas acá Cambias Otra cosa que tienes que tener en cuenta Es el hecho de Por ejemplo Si hay música Si hay Si hay música sonando Tienes que Tener en mente De que el copyright Está bastante fuerte Hoy en día Con YouTube YouTube está muy intenso Con lo que es copyright Si pones música Que no es de tu propiedad Rápidamente te notifica Entonces Muchas veces Hay música Que quizás Es del ambiente Y tú dices Oye pero es que no la puse Ese lugar Amigo Igual Campeón Igual tienes que tener Mucho cuidado con eso Porque a YouTube No le interesa Tienes que tener mucho cuidado Con eso Porque a la plataforma No le interesa El hecho de que Estás utilizando música De otra persona O sea no No importa Si es tuya No importa Si es de alguien más Tienes que tener Mucho cuidado Entonces Eso es lo que Les digo que sucede O sea son cositas Que deben suceder Ahora bien Ahora si Vamos a lo que Les ruge Vamos a lo que A lo que vinieron ¿Cómo se hace un vlog? Perfecto Vamos con esto Ok Por ejemplo Si yo quiero comprarme Un helado Voy a comprar un helado Ya vi un helado De carreta De esos guatemaltecos Si yo quiero comprarme Un helado O sea tengo que hacer Grabación De por ejemplo Cuando me voy acercando Tengo que hacer grabación De cuando lo pago Tengo que hacer grabación De mientras lo están haciendo Luego una grabación Mientras lo estoy comiendo Van a decir Oye Levi En serio Tanto trabajo Para poderte comer un helado O sea porque todavía Al recibirlo Tienes que hacer grabación De que ya lo tienes en la mano O sea Y es largo Y si De eso se trata un vlog El vlog se trata De ir poco a poco Poco a poco Ir vloggeando Lo que tengas que hacer Entonces Por ejemplo Si vas a ir a comer Muchas veces Tienes que ir al lugar A preguntar ¿Puedo grabar? Y después Si, si puedo grabar Sales Y luego entras Como que no supieras nada Entonces Disculpe Pero Algunas personas me dicen Oye pero es que ¿Por qué te responden Tan increíble los videos? Muchas veces He hablado ya Mutualmente con ellos Y he hablado con ellos Y me dicen Ah está bueno Si Se preparan Y cuando entran No se agarra en frío Ahora si Vamos a probar Un helado Para que ustedes vean Todo el proceso Que se lleva Y todo el trabajo Que se lleva un vlog Vengase Hombre Ok Empezamos de esa forma Me acerco Por ejemplo Voy a comprar un helado Allá Y vamos aquí Una pregunta ¿Cuál es el precio De los helados? 3, 5 y 7 3, 5 y 7 Ok Quiero uno de 5 quetzales Ok Ahí va Entonces ahí empezamos A trabajar rápido Mire Camila Cuando anda solo lo difícil es llegar a enfocar Yendo algo en la mano O sea, es súper complicado O sea, en serio Muchas gracias Y hay veces en las que no te da tiempo Por ejemplo, grabar ciertas cositas Pero es parte de ello O sea, son cuestiones de que te tienes que arreglar Luego, al momento de editar Te lleva a un trabajo bastante grande Y es válido O sea, entonces, por ejemplo Aquí me voy a intentarme comer el helado Me encanta el proceso que es Primero Me están doliendo porque No aguanto Un poco Listo Entonces, luego Viene esto Algo como que Muchas gracias Gracias Ya Entonces, ya tengo Ya tengo el seguido Entonces, bueno Lo vuelvo a hacer Seguido Muchas gracias Bueno, campeones Ahora sí ya tengo mi helado Mi rico helado Vean qué delicioso se ve eso Está buenísimo El precio en el helado Es 5 quetzales Que es aproximadamente 70 centavos de dólar Un precio bastante económico Entonces Es cuestión de hacerlo rápido Y en caso Cuando compras helado Tienes que comértelo rápido Al mismo tiempo que bloqueas Porque se te derrite Además Tengo que estar pensando En el hecho de que Una Está nublado En cualquier momento La lluvia me cae Otra Son como las 5 y media de la tarde 5.30 de la tarde Lo cual quiere decir Que tengo muy poco tiempo de luz Tengo que bloquear rápido Y en este caso Tienes el helado Y no hayas que hacer con eso Entonces Lo que tienes que hacer Es Ya sea Si hay alguien acompañándote Se lo das O mira Como te lo vas comiendo Te lo comes rápido La cosa que tienes que ver Que haces con el helado Para acabarte lo que te dé tiempo Buen día Buen día Una pregunta ¿Cuál es el precio de este helado? De 3, de 5 y de 7 3, 5 y 7 Ok Quiero uno de 5 quetzales Muchas gracias Bueno Campeones Ahora si ya tengo mi helado Mi rico helado Vean que delicioso se ve eso Está buenísimo El precio de un helado Es de 5 quetzales Que es aproximadamente 70 centavos de dólar Un precio bastante económico Muy bien Entonces Seguimos Entonces tienes que tener A estar al pendiente de todo Por ejemplo Tienes que grabar Un poquito El gorro siempre suelo Grabar un poquito Del lugar donde estoy Que A veces no lo utilizo A veces no los pongo en los videos Pero es que es material Que te puede llegar a servir Para algún momento Por ejemplo Si de aquí Sucede algo Y me tengo que ir rápidamente A otro lugar Para que no se vea el corte Tengo que poner Las escenas de transición Que les llamamos Entonces Lo que hago es Por ejemplo Vamos a ver Entonces busco algo interesante Por ejemplo Aquí está el parque ¿Sí? Entonces viene Viene esto ¿Está grabando? Sí ¿Sí? Para acá Y ahí es donde tiene lugar Ese tipo de cosas Por ejemplo Ya puse ahí El Estructura Ahí está la cámara Que está grabando Y está grabando Hacia allá Entonces yo sé Que eso me va a salir bien Entonces lo dejo ahí grabando Un par de minutos A veces lo dejo grabando Diez minutos Por si quieres hacer un time-ups Entonces tienes diez minutos Digamos Esta cámara no tiene El time-ups Pero puedes lograrlo hacer Si lo dejo grabando Y luego aceleras En edición El video Entonces te queda algo Increíble Algo buenísimo Y entonces Estás al pendiente De estar en eso Por ejemplo Estás al pendiente También De Aquí no tienen Mucho problema Pero hay lugares Por ejemplo En los que sí me sucede En los que Tal vez es peligroso Me dices Oye Levi No te da miedo Sacar la cámara Donde está peligroso El miedo siempre va a estar Pero tienes que A pesar del miedo Tienes que enfrentarte Ante todo Bueno también Eso sí Miedo O sea Meterte a lugares Donde no debes Es diferente Tener precaución Es lo que debes de tener Tener precaución En el hecho De que No meterte a lugares Donde no debes Entonces Por ejemplo Si tengo que grabar Una escena En la que paso caminando Muchas veces uno se va solo Entonces sucede esto Yo voy caminando Voy caminando Y muchas veces Tienes que dejar La cámara ahí En este momento Lo estoy haciendo tranquilo Porque ya está dulce Está ya Está ya viéndolo Pero hay veces En las que sí Te toca regresar Corriendo Por la cámara Esperando De que al voltearte Este ahí todavía Son cosas que llegan a suceder Cosas que pueden llegar a suceder Nunca he tenido una experiencia así Pero puede llegar a suceder Entonces bueno Vamos para la cámara La paramos Listo Sigamos Entonces por ejemplo Tiene que tener el hecho De tener todo Todo marcado Por ejemplo Yo he tenido muchos problemas Y actualmente Aún me sucede Es gracioso De que les esté dando La recomendación Y a veces yo no la sigo Entonces Pero punto es O sea Tiene que tener pensado El hecho de que vas a ir a hacer Por ejemplo Si vas a un lugar Y no tienes mucho tiempo Tienes que saber Cómo vas Cómo va a evolucionar tu video Ok Vas a salir de tu casa Ok Si quieres grabas eso Grabas el momento En el que cierras la puerta Grabas el momento En el que vas Pero luego Ok Cuando llegue a la antigua Voy a comprar Voy a ir a comprarme un helado Te compras el helado Entonces Todo bien Y después del helado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes en mente? Entonces Dices No sé Entonces es cuando A mí me ha sucedido Me quedo sentado Y digo ¿Ahora qué hago? ¿Cómo hago este video interesante? Y aunque Hay muchos blogueros Que graban su vida Su vida diaria Y les queda buenísimo Pero igual De cualquier forma Siempre tienen en mente Un qué van a hacer Qué van a A dónde van a ir Entonces por ejemplo Ahorita vamos a ir a ver Si están abiertas Las ruinas Unas ruinas que se quedan acá Entonces yo digo Ok voy a entrar a las ruinas Voy a ver si están abiertas Y si no están abiertas Pues Lo bloqueo Lo bloqueo Oye si no quiero Pues Si no quiero que salga eso Pues Excluyo eso Y rápidamente Me tengo que mover a otro lado Para Para grabar algo Digamos Otra cosa que puede llegar a suceder Por ejemplo Acá atrás me dijeron Oye son días que sales por foto Si Hay personas que se intentan Aprovechar de ti Entonces Son cosas que tienes que llegar A tener en mente Al momento de vloggear Tienes que tener en mente En el hecho de que va a haber personas Que se quieren aprovechar Simplemente Por el hecho de que cargas una cámara Entonces te dicen Ok Mira Son tanto Y tú dices Oye Ya estoy metido en el problema Porque por ejemplo Y me lo dijo serio O sea Yo acabo de grabar ahí Y les digo Ok Grabo Y dice Son 5 por foto Y dice alguien por molestar Y él No Son 10 Y me dijo Oye son 10 por foto Entonces yo le digo Oye No te voy a estar pagando 10 que sales por una foto Por favor O sea Y entonces tienes que tener en mente Que muchas personas Van a tratar de hacer eso Y van Y van a ver otras personas Que Si te van a decir Oye Graba todo lo que quieras Porque saben que es publicidad Para ellos Entonces Son Son cositas Son ciertos puntos Que tienes que tener muy en cuenta Al momento de De vloggear Que puedes llegar a encontrar Con personas algo difíciles Algo Aprovechadas Sin muchos aspectos Hola Algo que hay que tener en cuenta Muy en cuenta Al momento de vloggear Al momento de Que tengas en mente Hacer vlogs De noche Es que tienes que Mantener una luz Tener una luz contigo Super cargada Para poder vloggear Porque cambia mucho En el hecho de iluminación El ISO Cambia mucho O sea El ISO Son esos puntos De puntito blanco Que es ¿Cómo le puedo llamar al ISO? Le puedo llamar Una iluminación artificial Que la verdad No es muy buena Que aparezcan muchos videos Aunque hay muchas fotografías Que ahora Actualmente se están Volviendo muy de moda El hecho de que el ISO Este saturado Que son ese montón De granitos que salen Entonces Lo que hay que tener en cuenta Por ejemplo Cambia mucho Entre un video así Con esta luz Que tiene el celular A Un video así O sea Va a cambiar drásticamente Va a cambiar bastante Y es algo que Tienes que tener muy en cuenta El momento de bloguear Entonces Si vas a decir Oye pero es que No solo ya no aguanto Con solo la cámara Y el trípode Sino que ahora Tengo que ponerle Una luz Y que sea más pesado Si Así es Lo bueno que vas haciendo Músculo Entonces Campeones Vamos Vamos porque está Y moviendo Vámosle Bueno los campeones Ahora si ya llegamos Al momento de la edición Al momento ya Un poquito más difícil Y es que lo que sucede Que muchas veces Esto puede llegar a tardar Dos horas Una hora Cinco horas Seis horas La verdad no tienes un límite Dependiendo del video Dependiendo del tamaño del video Que tan complicado el video Como por ejemplo Les quiero enseñar El video De las De la feria de Jocotenango Solo para que vean La cantidad de clips Que son Porque de eso Depende mucho De lo que te vas a tardar En editar un video Por ejemplo Aquí tengo el clip Les tengo que mostrar Una vez en pantalla El archivo completo Entonces Vamos a bajar Hasta donde están Todo el montón de videitos Vamos a ver Donde está Ahí está Si se dan cuenta Todo ese montón De cositas azules Todo Todo esto Que está aquí Es cada clip Diferente Que conforma este video Si ustedes ya no lo han visto Vayan a verlo Este video está buenísimo Voy a acercar un poquito más Para que vayan viendo Ahí está Entonces Todo eso Forma un solo video Y que muchas veces Te puede llevar A tardar mucho tiempo Por ejemplo Este Llevaba nomás Por acá Llevaba cinco minutos Y con eso Ya llevaba una hora O quizás dos horas Sentado Por esos cinco minutos O sea Igual El mismo tiempo Que te puedes tardar En vloggear Lo mismo Te puedes tardar En hacerlo Vamos a ver Por ejemplo Vean esto Voy a ponerles un pedacito Para que vean Más o menos De que es lo que sucede Voy a agrandar Un poquito La pantalla Que hice Ahí está Voy Ok Momento Usted tiene que tener Una computadora Considerablemente buena Para poder editar Dependiendo de Su computadora Es la rapidez Con la que se puede editar En mi caso Tengo una computadora Que considero promedio No es la mejor Pero tampoco Es una computadora Que te va a dejar A media En trabajo Se le ha invertido Un poquito Entonces Da un poquito De cien Vamos a ver Que tal Por ejemplo Este video Todo lo que Están viendo ahorita O sea Son pequeñas escenas Que se van grabando Y se van yendo Grabando Y que al final Van formando Eso O sea Se acoplan Y más la música Y es lo que he hablado Con ustedes No es que tengas En la mejor calidad De De video Pero es que la música Y como vas a irlo Uniendo Es lo que te puede llegar A ayudar Por si en dado caso No tiene muy buena Grabación de video Si estás grabando Con un celular O si estás grabando Con una cámara De que consideras Que no es la mejor Esto Es Lo que Levanta un video El problema Que utilizo Es Sony Vegas Sony Vegas Es bastante bueno Está Está Premiere Premiere Es también buenísimo Pero Si quieres algo más rápido Y la mayoría de youtubers Están utilizando El Sony Vegas Porque es algo Mucho más rápido Y Para mi Yo creo que es más complejo No Y para mi Yo creo que es mucho más fácil Utilizar el Sony Vegas Ahora si Por ejemplo Vamos a Voy a cerrar aquí Y me voy directamente Al video que estábamos trabajando Hoy Vamos a ver Le vamos a dar si Porque si quiero guardar Ciertas cositas Ahí está Entonces Aquí tengo el video Por ejemplo Así es tal y como está saliendo Si se dan cuenta El video no tiene mucho color Y es que Y es que Unas claves Es darle un poquito De colorcito Para que Se vea más alegre El video Pero por ejemplo Vamos a ir directamente Al Al Vamos a ir directamente A los helados ¿Les parece? Ahí está Si se dan cuenta Yo ya adelanté bastante Que esto es lo que Ustedes están viendo ahorita El video que están viendo ahorita Y Hasta donde ustedes van Ustedes ya vieron esta parte En la que no tiene música Lo que sucede Es lo siguiente Por ejemplo Ahí está Aquí está Los clips que estoy sacando De la cámara Los clips que estoy De audio De la cámara Estos otros que están Aquí abajo Son los clips del celular De Con el celular que estaba grabando Porque varía mucho En el color Entonces Al momento de colorizar Uno de las partes No quiero que me colorice También La Digamos Si colorizo Si colorizo El video que grabé Con la cámara No quiero que agarre El mismo color El video que tome Con el celular Porque cambia Son diferentes lentes Son diferentes saturaciones Del aparato en sí Del dispositivo Entonces Sería muy complicado Entonces Una vez tengo esto Si se dan cuenta Tiene música Tiene música Porque aquí la tengo O sea La música La música Normalmente la puedes conseguir En cualquier lado Hay mucha música gratis Que puedes encontrar En muchas páginas En YouTube Es realmente Una opción De poder descargar Música gratis Que ellos te ofrecen Para poderla usar Sin ningún problema O bien Si deseas Puedes venir Y puedes comprar La música Compras música Hay música Que puedes pagar Por 2 dólares Por 10 dólares 20 dólares Dependiendo la calidad De la música Que puede llegar Está Sony Vegas Está Está Premiere Que es de Adobe Ahí está After Es que bueno After es para hacer Efectos siempre Para trabajar con Premiere Hay mucha Y una gran cantidad De programas Yo empecé con Movie Maker Que es un programa Que te incluye Windows Es un programa Que por lo menos Te puede ayudar Para ir conociendo Cómo es que se trabaja Esto Ya con el tiempo Es cuestión De que tú te pongas A grabar Sales a la calle Te pones a grabar Algún tipo de material Aunque no vas a publicar Pero que sea para ti Que te sirva Para exportarlo Al programa Que vas a utilizar Y experimentar Cortar Poner Meter música Y así Ser mejor en esto Entonces Así va quedando el video Espero que les haya gustado Que les haya gustado Este tipo de videos Por favor Anímense Si no tienen una cámara Para hacer las cosas Un celular Un celular Es más que suficiente Una cámara pequeña Puedes conseguir Una cámara deportiva Hoy en día Puedes encontrar Una cámara deportiva Por 50 dólares O menos Quizás Por 20 dólares 30 dólares No es la mejor Pero Te puede ayudar A saltar O sea La clave En todo esto Es atreverte No esperar En tener el mejor equipo Porque imagínate Yo ahorita tengo Una cámara Que tal vez Tú estás diciendo Ah que buenísima La cámara que tienes O dices Ay pero es que Esa cámara que tienes No Como que no mucho Creo que le falta Y si Siempre tienes que tener La vista A más A conseguir mejor equipo Yo tengo la vista Mucho mejor equipo Pero no te vas a quedar En el hecho De no hacer un vlog O de no empezar Por el hecho De no tener El equipo necesario Y tienes que hacerlo Con lo que tengas A la mano Ya el tiempo Te irá dando Más y más equipo Así que Animarse A lanzarse al agua A saltar Como patitos En el agua Campeones Campeones Espero les haya gustado Este video Si les ha gustado Por favor Tenle like Nuevamente Les digo Anímense Por favor Siganme en mis redes sociales Suscríbanse Al canal Compártanlo Si tienes algún amigo Que también quiere Hacer vlogs O quiere hacer videos Para youtube Pues Compártaselo Y que aprenda un poquito Que aprendamos Les quiero mostrar Ese poquito De conocimiento Que yo tengo ¿Por qué no compartirlo? Campeones Campeonas Muchísimas gracias Por haber visto este video Nos vemos A la próxima Y como dice ¡Vamole! Buen día Buen día Una pregunta ¿Cuál es el precio De salón? De 3, de 5 y de 7 3, 5 y 7 Ok Quiero uno de 5 quetzales ¿Verdad? 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 ¿Verdad?